¿Cómo fue, San Juana, cómo fue esta reunión con el presidente de la República en la que se tomó la decisión de liquidar a la empresa? Ah, muy bien. No, ya sabes que con él es... ¿Algún reclamo del presidente? Para nada. ¿Algún regaño, como dice? No, hombre, al contrario, me dijo, quiero que me sigas ayudando, porque yo le dije, bueno, pues ni modo, me hubiera gustado ayudarte más y me hubieran dejado trabajar, hubiéramos hecho cosas maravillosas, ¿no? Pero dijo, no, no, dijo, de ninguna manera, quiero que me sigas ayudando. Me hizo unas ofertas de trabajo, pero más allá de eso, yo había tenido ya varias reuniones con él, yo le iba informando, ¿verdad? Y pues, obviamente se llevó un momento de un callejón sin salida, ¿verdad? Finalmente teníamos muchas cosas en contra que tiene que ver con eso, y pues a grandes males, grandes remedios. Para tomar una determinación así, se requiere mucho valor. ¿De qué te arrepientes en todo este proceso, San Juana? De nada, creo que volvería a ser lo mismo. Incluso, incluso ante la evidente pérdida de una gran parte de la gente que, de la que te rodeaste en algún momento. Sí, fíjate que eso fue muy doloroso, perdí colegas, perdí amigos, muchos amigos. Como dice el presidente, hay gente que habla, que no la quiere, ¿verdad? Pues obviamente, y más desde que lo acompaño. Antes me querían más. Es parte del, ya viene incluido el sueldo, ¿no? Es parte del costo, es parte del costo. Entonces, este, sí fue doloroso al principio, pero pues finalmente fuera máscaras. Fuimos quitando máscaras. Para bien o para mal. Pero la realidad es esa. Es con la gente que contamos. Recuerdo que una vez, después de esta llamada del, pidiéndome que me suicidara, estoy hablando con seriedad sobre este tema, hubo una persona que, que estaba preocupada por, por mi situación, yo estaba muy deprimida, porque era demasiado, demasiadas pérdidas, muy pronto, ¿no? Afectando a mis hijos. Es una embestida que nunca se detuvo, ¿no? Que nunca se detuvo, afectando a mis hijos, este, si vieras los memes y las fotografías que publicaban, el acoso en las redes terribles, de ese no se hablaba, ¿verdad? Y finalmente me buscó Rosario. Ella fue mi maestra de psicología en la prepa. Y conocí a doña Rosario, la quería yo mucho. Ambas las quiero mucho. Y me dijo, San Juana, te queremos ayudar. Eso debió ser invaluable, ¿no? Y luego, al lado, tenía a Carmen Lira también, que es mi jefa de los años en la jornada, que es una mujer muy generosa y muy humana. Pero nada más. Y el presidente que me decía, no te preocupes. No quiero verte preocupada, no quiero verte angustiada ni nada. Esto va a pasar. Y dije, bueno, tú más que nadie sabe verá lo que ha pasado. Cómo lo han atacado a él, cómo ha sido. Lleva 40 años así, ¿no? Afrontando las fake news, las situaciones terribles contra sus hijos, contra su familia, ¿no? Sí, es difícil. ¿Qué sigue para ti, San Juana? Pues sigue, sigue. ¿Tienes sed de reconstruirte? ¿Tienes sed de...? No le llamaría venganza, porque esto no se trata de una venganza, sino de una revancha. ¿Tienes sed de justicia? ¿O crees que ya llegaste a ese terreno en la playa, en el que puedes dejar de pelear contra las olas? Yo creo que nuestra vida está marcada. Yo soy ave de tempestades, de siempre. Desde niña. Creo que el periodismo es parte de... Parte de eso. Mi madre me recuerda desde muy pequeña, haciendo entrevistas. Decía, pues claro que ibas a ser periodista. O sea, una vocación a prueba de balas y con una convicción muy concreta, ¿no? Obviamente, pues yo tomé la decisión de estar en el lugar correcto de la historia. Y ya... Acce que ya...